las vibraciones, vamos a aprender mucho, Meme Sainz, Trixie, qué onda, qué onda. Pensé que no lo habían notado. No, ya. De hecho, me llamó inmediatamente la atención. ¿Qué está pasando? Qué onda, platíqueme cuánto tiempo le tomó hacerse eso. 12 horas, quiero mandar un fuerte abrazo, amiga, a Londra García, hasta Santa Catarina, que me hizo estas hermosas trenzas africanas. Dios mío, esto es su pelo, ¿no? No, 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 mi cabello es hasta donde se ve el cafecito. A ver, quiero ver nada más cómo se vería. ¡Agua! Ya te hicieron el... Es que uno empieza a imaginar cosas. No, todavía no, Adrián. Ya lo estamos esperando. Yo estaba viendo más o menos y quiero... Ahí está, Meme atrás. Como ni me gusta. Uno empieza a imaginar cosas. Muy bien, hermano, ya, gracias a Dios, miércoles con ustedes otra vez. A ver, Aguchi, ¿cómo sería? No, 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 por favor. Oye, Meme, yo vi que traías un trapeador hace rato igual que eso. Parecido, sí, una jerguita. Pues algo así, algo así, de hecho, sí está muy... Usted siempre sorprendiendo, no solo con lo que dice. Muy alternativa, muy alternativa. Me gustan las cosas novedosas. No, Adrián, y también este fin de semana estuve de host en un evento y pues quería lucirme. Pues vaya que se lució porque visualmente es muy atractivo.